Hola, ¿dónde estás? Ana, Ana. Aquí, con la Fanny. Ah, ma, compañía. Ven, te hablo porque te tengo una muy buena noticia. Ay, si tú me tienes buenas noticias, ¿no? Sí. La juez dio su dictamen a nuestro favor. Ya tenemos la guardia y custodia de Diego Nicolás. ¿Cómo ves? ¿Guardia y custodia de Diego Nicolás? ¡La tenemos! ¡La tenemos, Dios mío! Sí, sí. Ay, puras buenas noticias. ¿Puras buenas noticias? Sí, sí. A ver, tú qué buena noticia me tienes. Fernando. Fernando. Are you there? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿y cuál es tu buena noticia? Ay, yo creí que no piensas entendido mi inglés, pero ¿sabes qué? Nos vemos después y te cuento. Me encanta la idea. No sabes las ganas que tengo de llenarte de besos en tus cachetes y en tu carita y en tu naisita y en tu boquita y te amo. Annalia, te amo. Yo te amo más. Yo te amo más, más y todavía más de más.